¡Se caen! ¡Ey! ¡Sí! ¡Así dice la teoría! Todo lo que sube en el suelo Lo sabe que es mío Todo lo que sube en el suelo Sube, ¡sube, sube, 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 sube. ¡Sabelo por lo que suele! Sube el pasajero Baja el mamá Sube el mamá ¡Baja el lana! ¡Sube la moto y baja el lana! ¡ площadelo de sube la moto! ¡Va, marcha! ¡Va, marcha! ¡L дома! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!